Cintura, Cielo, Rodeo Cintura, Cielo, Rodeo Cintura, Cielo, Rodeo Cintura, Cielo, Rodeo Bueno, muchas gracias Ha sido, bueno, el inicio de esta canción Con baile incluido Con sesión gratis de Samba Aerovi, un poquito por definir Esa técnica, a ver Con ese previo, que es lo que nos trae la colisionada Con segundo tema Porque el título es Un poco de zumba, dicen ellas Que es carnaval Pues tenía que ver la propuesta que nos traía ese singular monitor Que nos alegró la tarde Nos alegró la noche 9 y 36 minutos ya de la noche Segunda Murga en el escenario Y lo estamos compartiendo aquí en Televisión Canaria Y Canaria Radio La Autonómica Pa, 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 pa Y cuando dicen pensamos, ya me pongo yo a tumbar Salta pa' aquí, reggae pa' allá En esta clase baila de todo esto es genial La música empieza a sonar y nos ponemos a calentar Pueden pegar todos, vamos arriba, ¿qué va a empezar? Pa, 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 pa Despertamos con las rodillas, haciendo sentadillas para el calentamiento Ya, ya, relájate que tengo peso, algo más despacio que yo me estreso Ahora con las abdominales, a mí que no me sale, no vean chiquito muerto Una boca, yo le sigo con esto, que no es cargosa pa' hacer esfuerzo Para, 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 pa, pa, pa Arriba, abajo, para el centro y pa' adentro Ya me tienen loca con los movimientos Sube, baja, sube, baja, baja el duro, niña Que no tengo el paso, soy como Chabelita Un, dos, tres, y... Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Me arrepiento de lo que a mí o sea el mediodía, no dedico a verme, hay que trato con judía. Sigo con la música, a ver si nadie se entera, y también rezando, como a la abuela. No veo la hora de que acabe ya la zumba, que necesito un bando con azúcar. Para, 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 para. Ahora toca un poco de salsa, como siempre en el reggaetón. Ya es que falta bailar, cada cucaracha, pa' poder cerrarme bien el pantalón. Esto no puede ser tan difícil, mira quién lo puede hacer. La rubia de gran hermano que es soleta, ella puede ser entonces yo también. Otra vez me paro porque no podía, ya mañana me levantaré fatal. Caminando a la muñeca de famosa, como si me dirigiera al portal. Pero cogí el sueño, me solté el pelo, me apreté la paja y me dije yo puedo. Que pique en el espejo, mira un flipado, que me mira el culo siempre que me agracho. Y él no se ve corta, dando mal y pronto se ve, que se ve la pela. El tío me mira, me mira, me mira, este está muy salido, más que una esquina. El tío me mira, me mira, me mira, y los ojos como un chene, ¿por qué será? El tío me mira, me mira, me mira, creo que está muy clara y a su intención. Él quiere zumbar, él quiere zumbar en la intimidad. No entiendo por qué, se va que lo menta a la 38 y dime por qué. Este panty me apreta todo el mundo, casi no me puedo agachar. Creo que por hoy es suficiente, voy a estirar, que no me quiero lesionar. Porque siempre una va a bajar de peso, su papá va a bajar de peso. Mierdas y batidos pa' bajar de peso. Con lo que me gusta a mi comer y pienso, con lo bien que estoy en casa, con mi bebé y mi sopa. Mi sopa. Me estoy estacionando con las calorías, mejor dejamos esto para otro día. ¡Mierdas y batidos pa' bajar de peso. Olvida tus penas y disfrútalo, pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa. La calle es cumpidita, colisiona, te invita, olvida tus penas y disfrútalo, bailemos tú y yo. Segunda canción movidita de la colisiona, esa clase de zumba nos han trasladado a un gimnasio ciertamente muy, que muy particular. La colisiona es que en su segundo año con mucha alegría han conseguido esta plaza para la gran final. Bueno, vamos ya con nuestra despedida, sin antes olvidarnos de dar un poquito de apoyo a un grupo de mantenimiento del doctor Negrín, que van a ser despedidos y, por favor, la verdad que es un tema que muchas familias se pueden quedar a mitad, así que un gran apoyo para esa gente. A Benchara, ahí también comprometida con esa parte de los trabajadores del doctor Negrín, desconocemos lógicamente los detalles, pero ahí está la apuesta que han hecho ellos y van a aprovechar los últimos cinco minutos para su despedida y aquí se lo estamos contando, juntos lo estamos disfrutando en esta noche intensa de carnaval y de mulga. ¡Aplausos! Voy a cantar, a goliciar, a divertirme que es carnaval, levántate, ponte a bailar, que golicionas se marchan ya, voy a cantar, a goliciar, a divertirme que es carnaval, que golicionas se marchan ya, mi actuación te he brindado, para tu aplauso ganarme, cantando adiestro y siniestro, buscando a quien fuerte darle, ahora quiero que me escuches, y sigas tocando palmas, muy fuerte quiero cantarte, lo que sale de mi alma. Quise venir aquí, por ti, crece como cantas conmigo, quise además, reír, saltar, que por siempre seas mi amigo y a disfrutar, voy a cantar, a goliciar, a divertirme que es carnaval, levántate, levántate, ponte a bailar, que golicionas se marchan ya, voy a cantar, a goliciar, a divertirme que es carnaval, levántate, ponte a bailar, que golicionas se marchan ya, nos vamos despidiendo, que se acaba la fiesta, la burla boliviona quiere que te divierta, ahora me acompañas con este bailecito, moviendo las caderas de ladito a ladito, Vamos arriba que esto va a empezar Las manos levantadas vamos todos a quitar Y la cintura que no va a parar Porque las bolivionas ya se van del carnaval Nos vamos despidiendo que se acaba la fiesta La burga boliviona quiere que se divierta Ahora me acompañas con este bailecito Moviendo las caderas de ladito a ladito Vamos arriba que esto va a empezar Las manos levantadas vamos todos a quitar Y la cintura que no va a parar Porque las bolivionas ya se van del carnaval Carnaval Carnaval